Por siempre, Selena Y contigo, Baiteale Y yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Y yo, me puse el esfuerzo a tus peadas Y tan solo con el precio más pago, pero ahora va Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensaste Si una vez dije que te amaba, y que por ti la miraba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es causa de ayer Música Yo, sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, me puse el esfuerzo a tus pies Y tan solo con el precio más pago, pero ahora va Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensaste Si una vez dije que te amaba, y que por ti la miraba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es causa de ayer Música 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 Música